Las principales localidades del este uruguayo están vacías en plena semana del turismo a causa de la pandemia de la COVID-19. Punta del Este, epicentro de la actividad social en el verano de Uruguay, y Piriápolis, otro de los principales balnearios del país, son destinos muy populares para estas fechas, el equivalente ládico a la Semana Santa en el resto del mundo. En el segundo trimestre de 2019, en el que estuvo incluida la Semana de Turismo, en Uruguay se movieron unas 603.000 personas, de las 3.200.000 que lo hicieron en todo el año, y unos 295.000 fueron argentinos, que ahora no pueden arribar por el cierre de fronteras. Sin embargo, casi un mes después de que se anunciaron en Uruguay los primeros cuatro casos de coronavirus, el 13 de marzo, los sitios turísticos del país dejan ver que algo cambió. Según el presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Juan Martín Escrich, este año la situación del sector es muy complicada porque es el primero en sentir el impacto y el último en reactivarse.